que sean elegidos de manera partidaria, que no tengan que ver con ningún tipo de vinculación política y que sean especialistas en la materia. Tuvimos el amargo sabor de la pasada Junta Central Electoral, de los grandes escollos del Tribunal Superior Electoral, de la Unidad Superior Administrativa, de las malas señales, manejos conflictivos políticos con decisiones muy malas. Fíjense ustedes cómo inició toda esta discusión y todo este escollo. El proceso electoral fue abortado varias veces, quiso iniciarse de manera electrónica y tuvo que dejarse cuando se planteaba el inicio del proceso electoral a nivel municipal y el escamoteo que hubo, tuvieron que suspenderlo. Fíjense que anunciaron, que suspendieron a un técnico, que cancelaron a un coronel vinculado. El coronel hoy está reintegrado, dirige una parte de las Fuerzas Armadas, ese que fue acusado. Y para que ustedes vean, tuvieron que suspender, porque el famoso algoritmo, el fraude, y demostraron un manejo politiquero barato, llenando de botellas muchos de los miembros con hijos de ellos en cargo, comenzando por el presidente Julio César Castaño, dos hijos trabajando en dos embajadas, y uno de ellos trabajando ahí mismo en la Junta Central Electoral, cosa que es parte del despotismo y despotismo ilustrado, que no debiera, no debió existir. Y en momentos, ya lo hemos puesto hasta la saciedad de ejemplo, cuando uno de sus miembros renuncia de manera irrevocable, le hizo falta el carguito, a las dos horas volvió y echó para atrás su decisión en momentos de presión. Cómo se inventó en los lugares que quería mantenerse, en otro preferencial, en las cinco provincias principales, en el otro no, que se llevara el electrónico ahí, el otro manual. Y eso constituyó un toyo tal que tuvieron que suspenderse y posponerse en varias oportunidades, y estuvimos alborotados hasta el último momento, teniendo en cuenta que incluso se pudo ya concretar el 5 de julio, ya la última elección, la congresual y presidencial. Después de haber abortado el proceso municipal, que también tuvo que plantearse para preservar la diferencia de 45 días que tiene que haber entre un proceso y otro, porque recuerden que fueron separadas las elecciones municipales de las congresuales y presidenciales. Yo entiendo que eso tendría que ir junto, aunque se mantenga la interdependencia y que no exista el arrastre y todo esto, y que el nivel de voto preferencial, que cada quien salga a buscar su voto, se mantenga. Ahora, puede seguir aquí, señor director, porque estoy dando una explicación. Cuando yo le diga, volvemos allá a la prensa, al periodo. Entonces, finalmente, en este abortado proceso electoral, en este problema electoral, conviene elegir jueces independientes, porque muchos jueces, con esa dependencia del poder político que lo puso por querer complacer al PLD, al danilismo, y otro sector puesto ahí por Leónel, estaban chocando todos esos intereses, porque recuerden ustedes que se dividieron, e incluso las decisiones que después, de manera errática, cada decisión de la Junta Central Electoral tuvo que ir al Tribunal Superior Electoral, tuvo que ir en determinado momento al contencioso administrativo, administrativo, para corregir todos los encuentros y todos los tollos. Y decían una cosa hoy al otro día, una sentencia favorable a un grupo y después a otro. Demostraron que esos tribunales tienen que cambiar todos, y que tienen que tratar de ser personas que sean especialistas en la materia, y que no tengan una dependencia política. Eso sería lo ideal, y eso es lo que se está aspirando. Ojalá que eso no vuelva a pasar, porque recuerden ustedes, los escándalos que llevaron a Celeste Fernández a salir de esa Junta Central Electoral, porque ella decidió no cobrar las abusivas dietas, 70 mil pesos de dieta, porque yo no, ¿y qué es esto? No hemos trabajado esto. Y ella develó algunas contradicciones con el presidente, y eso le valió que le hicieran saltar, y que no pudiera estar una mujer honorable como esa. O lo demás, en Macorizana, de origen, ahora Celeste. Y lamentablemente nos enfrentamos a ese proceso, a ese tipo de proceso. Y estamos en un país atrapado, que los políticos quieren manejar en el Poder Ejecutivo todo, y por eso este país no arranca, porque no existe una independencia de estas entidades. Y en definitiva, al final, tenemos procesos abortados, procesos que no sirven para nada, y tenemos un trapo de país, donde la institucionalidad no se respeta. Estamos tan mal, que el gobierno despidiéndose, agarró y comenzó a poner gente hasta en la carrera diplomática, que no le correspondía, para tener a todos los cuerpos diplomáticos todavía de ellos, cuando era algo que no le correspondía. Por suerte, ahí existe el Ministerio de Administración Pública, el famoso MAP, que puedes resolverlo por ahí, e ir a un proceso, a un tribunal. Pero todo eso tiene que dejarse sin efecto, para que un gobierno pueda comenzar. Yo dije que hasta el concurso por el que se eligió el Ministerio Público, los famosos Ministerios de Carrera, fueron una especie de fraude montado para dejar a una artillería del Ministerio Público peledeísta, que no debiera estar ahí. Entonces, hay que ver hasta qué punto hay que respetar, respetar la carrera administrativa, el servicio público. Eso tiene que revisarse. Y no puede ser, entonces, que las atribuciones de un presidente para manejar una justicia con una mayor libertad esté secuestrada, como está ahora, y como pasa con el Poder Judicial. Y antes de entrar a los demás temas, este es el primer tema nuestro. Miren, yo he denunciado aquí, y ha sido motivo de todos los abogados en ejercicio del país. Tener que quejarse de una justicia secuestrada por un dictador como el miembro 347 del Comité Central, que es el que preside ahora la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, con la famosa virtualidad. La justicia dominicana ha sido la única justicia que se ha secuestrado y se ha paralizado. Prácticamente en todo el país, los jueces, seis meses de vacaciones, intentando inventar un disparate que mantiene paralizado todo el proceso electoral, todo el proceso judicial. Si antes había una queja de que la justicia era mala, lenta, cara, ahora es imposible tenerla. Cuando un abogado solicita procesos que requieren de la celeridad porque el dinamismo mismo de la justicia en esos incidentes que se presentan, un proceso en referimiento que usted deposite, bueno, pues miren, usted tiene que pasar primero porque ahora se usan estrategias. Las partes que tienen un conflicto en justicia pueden elegir la virtualidad o no. Y sucede que un grupo somete un procedimiento bajo la especie de la virtualidad y después una de las partes decide, no, nosotros no nos vamos a acoger a la virtualidad, queremos la parte presencial. Y de manera obligatoria tiene que el proceso prácticamente comenzar de nuevo porque hay que citar las partes para que asistan a los pocos tribunales que están funcionando así. Y por eso yo veía con lástima a un hombre de muchas luces hablando de las maravillas de la virtualidad. Cuando todos los abogados del país han tenido que quejarse porque se ha paralizado todo. Para poner un ejemplo, yo llevando un proceso que tiene unas 64 paginitas y tres bloques de documentos cuando uno lo deposita en la justicia no tienen capacidad para manejar 5 gigas de memoria. Y lo que le dicen a usted depositamos en un CD pues mejor que te lo depositen por escrito. O sea, cosas tan sencillas como esa. ¿Por qué? Porque para hacer un cambio de lo que está establecido por ley como la justicia presencial porque uno de los requerimientos fundamentales para que la justicia funcione con certeza es la participación de manera física presencial de las partes. Ahora se puede prestar a secuestro, a manejos turbios e incluso que tengan jueces decisiones amañadas y establecidas sentadas de su hogar, de su escritorio y procesos accidentados que si se va a la luz el 85% de los abogados no tiene internet en el país. Y usted puede creer que todavía nosotros estamos supeditados a la ilegalidad. ¿A qué me refiero? Y eso es hablando del debido proceso y de toda esa basura que constituye porque para poder cambiar debió establecerse un marco legal, una ley que dijera que a partir de ahora por la covidianidad, por el proceso de la pandemia se podría establecer una nueva modalidad de administración de justicia y que por ley se establecieran los plazos, los procedimientos, los protocolos para llevar esa justicia virtual. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Tengo un amigo que me dijo mira, mi hija se graduó el año pasado en abril y en abril de este año supuestamente la iban a juramentar porque este es el único país del mundo, cosa que es ilegal, que está en contra de lo que ha fallado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que se ha pronunciado en muchas oportunidades que nadie está obligado a asociarse. Este es el único país del mundo en que un profesional del derecho se gradúa, obtiene un S4 que evacúa el poder ejecutivo que es lo que le da la facultad para el ejercicio del derecho y ese infeliz tiene que ir a colegiarse, pero la colegiación tiene un requerimiento obligatorio que es irse a juramentar a la Suprema, que es un asunto meramente de forma que no implica nada porque es una cosa de figureo y ustedes pueden creer que hay más de 900 profesionales parados porque no han podido, no se le ha antojado hacer como están haciendo las universidades que dicho sea de paso están cobrando 15 mil pesos para hacer las graduaciones virtuales, la gente graduándose desde su casa a través de, por el problema del que no puede acumularse por la propagación del COVID-19 y estos profesionales tienen un año esperando una juramentación y esta joven que en abril supuestamente le habían fijado porque estaba feliz estamos todavía en abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre todavía esperando eso no debe existir entonces un requisito sine qua non tiene que irse a juramentar para después poder postular en los tribunales obligándose a una colegiatura cosa que está contra la ley la misma constitución porque el S4 es lo que faculta al abogado para el ejercicio del derecho y esto ustedes no lo van a escuchar en ningún momento porque no les interesa y estamos por eso que los abogados en el país se están muriendo de hambre por el no acceso a la tecnología y entonces la cuestión del manejo del correo para enviar las fijaciones de la